En el atare de Santana y con el afán de rendir homenaje a los mejores maestros musicales que viven en Cotacachi, llegamos a tener el gusto de conocer a un hombre que puede concebir a la música como un exigente, incesante y gozoso ejercicio de aprendizaje, un proceso cuyos resultados son tan imprevisibles como fascinantes. Estas palabras caen bien cuando comenzamos a hablar de otra vida que da lustre a Cotacachi. Hermín Sur es su segundo nombre. En honor a un combatiente, su padre quiso recortar e inmortalizar a tal amigo. Él dijo, mi segundo hijo se llamará Edgar Hermín Sur Hidrobo Aulestia. Así entonces, sin lloros en Cotacachi lindo, como él ahora lo dice, nace Edgar Hidrobo Aulestia. Desde aquel momento, siempre su premisa ha sido estar bien, pero bien orgullosos de lo que somos, de lo que podemos y de lo que estamos haciendo. Y quien no siente ese gusto de ver y escuchar que cada músico esté orgulloso de su trabajo. Por nuestra parte, siempre daremos nuestro contingente para seguir trabajando con el mismo hico, con la misma pasión, con el mismo amor y respeto. Don Edgar cuando canta es una tentación para envolvernos y quedarnos. Es tan dulce lo que dice que se siente. Sus canciones son puntos y contrapuntos que hacen que la bohemia florezca. Por eso, resulta difícil estar cuerno cuando él canta. La música está en él, no hay ritmo que se lo escape. Para el maestro Edgar Hidrobo, Cotacachi es su tierra natal. Es el lugar de la revelación musical. Allí, en la soledad, o en la compañía de su familia, hijos y amigos, ha dado forma a un sinnúmero de melodías y obras musicales que amplían su bagaje musical. 18 grabaciones, varias representaciones internacionales, director de 11 agrupaciones por él formadas, incontables presentaciones nacionales e internacionales y toda una vida de bohemia, música y sentimiento. Él lo tiene. Es que él ha adquirido el saber, el poder, la virtud, las lecciones que ha recibido y los ejemplos que ha tenido y ha estudiado, son de los más excelentes. Y un músico preparado, si alcanza su libertad de creación, nunca puede perderla. Decimos que la inspiración es hija de la bohemia, porque un artista inspirado es un instrumento ciego de su propio sentimiento. La preparación, la constancia, adoptan realidades que dan ritmos y crean canciones y melodías. Gratos resultó de primera enfrentarnos a conocer un poco de la vida de don Edgar Edminson Nidroba Ulistia, que vive en Kotakashi, y su trabajo, o su relax, ahora y siempre ha sido la música. Felicitaciones maestro, y a seguir componiendo. ¡Gracias!